Continuamos con la saga de camino hacia el terror. Iniciamos con un texto mencionando que en un pueblo la gente desapareció misteriosamente y nadie sabe lo que realmente les pasó. En el bosque un grupo de jóvenes se preparan para ir a un festival montañés. Pasamos con una reportera que habla sobre la gente que llega al pueblo por el festival y también habla sobre los disfraces que llevan. Cuando termina dice que irá al bosque a correr. En el bosque se encuentra con los deformes pero ella los insulta ya que piensan que están disfrazados para el festival. En eso ella corre y se encuentra con un hombre que aparentemente la ayudará pero el hombre igual es malo. Saca un hacha, la golpea y termina con ella. Así inicia esta historia. Hablemos con los jóvenes, Billy menciona que llevó hierba para divertirse más. Julian les cuenta que hace años los mineros no se llevaban bien con los montañeses pero un día todos los mineros desaparecieron y solo encontraron mucha sangre. La gente cuenta que los montañeses se llevaron los cuerpos, los cocinaron y se los comieron. Cruz, la novia de Billy, no quiere ir al festival pero al final la convence. Los deformes preparan el cuerpo de la reportera para comerla. Llega el otro hombre y los regaña ya que dejaron pruebas en la escena del crimen y mencionan que él fue a buscarlos al hospital mental que vimos en la película anterior. Y por último vemos que él es el padre de los deformes. Conocemos a la alguacil Carter. Ella habla por teléfono con su esposo de nombre Jason. Por otra parte los jóvenes iban en la carretera. En eso aparece el padre de los deformes. Ellos lo esquivan y chocan contra un árbol. Pero al salir del carro el hombre está tirado en la carretera. Billy menciona que ni siquiera lo tocó. Se acercan a ver pero el hombre corta Billy y los otros empiezan a golpear al hombre. Los deformes estaban a punto de atacar pero llega al alguacil y los arresta a todos. Cuando revisan el carro encuentran la hierba de Billy. Todos se van menos este policía que se queda a cuidar el carro mientras llega a la grúa. Los deformes aprovechan y lo atacan terminando con él. En la comisaría Billy habla con la alguacil y le dice que la hierba es de él y que todo es su culpa. Así dejan libres a sus amigos. Por otra parte como no aparece la reportera la reemplazan por otra y vemos que entre la multitud anda tres dedos. La alguacil descubre que el hombre es un asesino serial de nombre Maynard. Ella lo reporta y le dicen que irán a buscarlo al día siguiente. Ella se le informa a Maynard y él le dice que para la mañana ella estará muerta. Los deformes tumban una torre de comunicación y todo el pueblo se queda sin señal telefónica. Luego van por la electricidad. Entran al lugar. Un guardia los descubre pero no puede hacer nada y terminan con él. Después dejan el pueblo sin electricidad. En la cárcel Maynard dice que sus muchachos van a liberarlo y luego los matarán a todos. La alguacil libera a un hombre llamado Moe. Él le dice que se quedará con ella para ayudarla. Ella pide refuerzos por una radio pero el policía no contesta ya que anda ocupado. Cruz decide salir para llevarle comida a Billy pero en el camino se encuentra con tres dedos. Ella corre de allí. Julian les dice a los demás que también irá a ver a Billy. Cruz sigue corriendo pero no sirve de nada ya que tres dedos la lastima y al final muere. Julian llega a la comisaría y habla con Billy. Billy le dice de que hay suficiente hierba para culparlo de gráfico. Los deformes llegan al motel y capturan al amigo de Billy. En la comisaría Billy pregunta por Cruz. Julian le dice que salió antes que él. Maynard les dice que sus muchachos seguramente la mataron. Por otra parte los deformes van por Lita. La atacan pero ella logra escapar. Llega el esposo del alguacil a dejarle velas. Después se va. Al que capturaron los deformes le empiezan a romper las piernas. Luego lo dejan frente a la comisaría. Intentan ayudarlo pero los deformes lo arrollan. La alguacil libera a Billy y le dice que si la ayuda ella puede quitarle cargos. Ella les da armas. Mouse le dice que al frente hay una radio y un generador para poder comunicarse. Maynard les dice que si se separan será más fácil matarlos. La alguacil va a la tienda de al frente y logra comunicarse con un joven. Ella le cuenta lo que pasa pero el muchacho no le cree. La alguacil escucha un disparo y sale a ver. Era Mouse el que disparó ya que se espantó y casi le da a Lita. La alguacil llega. Maynard les dice que si lo liberan no les harán daño pero no le hacen caso. Billy y Julian quieren ir a buscar a Cruz y la alguacil los deja salir. En la calle ellos encuentran el cuerpo de Cruz. Ven a tres dedos y lo empiezan a perseguir pero era una trampa y los capturan. Despiertan en un campo. Billy está sepultado y Julian encadenado. Cres dedos enciende una máquina que usan en el campo. Primero pasa encima de Billy y luego va por Julian. Maynard le dice a Lita que convenza al alguacil para que lo libere y no les harán daño. Mouse irá al festival en busca de los comisarios. La alguacil le dice que no se detenga por nada. Salen y Mouse inicia el viaje pero cae en una trampa y los deformes lo capturan y planean incendiar un local. Lita le pide al alguacil que escapen juntas pero el alguacil le dice que no. Despues Maynard le dice a Lita que si no los liberan las dos morirán. Los deformes inician el incendio. La alguacil sale a ver y el local explota. Maynard logra convencer a Lita de abrir la celda. El sale y después la ataca. Lita sale de la comisaría sin sus ojos. La alguacil le dispara a Maynard y lo vuelve a encerrar. Despues le venda los ojos a Lita y ella misma decide ir por ayuda. La alguacil sale y ve el carro de su esposo. Ella va hacia allá pero todo era una rampa ya que al abrir la puerta un cuchillo le abre el estomago a Jason. Despues aparece tres dedos y tienen una pequeña pelea. Maynard le dice las cosas que planea hacerle a Lita y ella sale de la comisaría. La alguacil despierta amarrada en una celda. Maynard le dice que la quemarán pero como según él es bueno le colocó una escopeta apuntándole a su cabeza y si ella baja los pies disparará automáticamente. Empiezan a incendiar el lugar y Maynard se va con sus muchachos y al final la alguacil decide bajar los pies. La película termina con Lita pidiendo ayuda en la carretera pero para su mala suerte se sube al carro de los deformes y ella reconoce la voz de Maynard. Y hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó puedes compartirlo con tus amigos y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos vídeos. Eso sería todo nos vemos. ¡Gracias!